DJ, DJ, uh, LCC, super solo, uh, yeah, hella, hella high, nigga, salí de nuevo, bye, bye, esto es porcos y talento en el juego, no importa si está sonando, freita a mí se jodieron, regresó el más valioso del juego, el sejón, nigga, ha, ha, salí de nuevo, bye, bye, esto es porcos y talento en el juego, no importa si está sonando, freita a mí se jodieron, regresó el más valioso del juego, el sejón, tres décadas en esto, me han dado un flow muy violento, amen, esto es envidioso, salte del medio, vengo a meterle reyos, pa' superar todos los becas, así que paren de foquear y entiendan que estoy en serio, fuck, tu carrera feca, con un estilo feca, par de rimas incompletas, por encima de un ritmo mierda, me acostumbro a ganar, puede quema, nunca yo pierda, vengo a representar y poner fin a su comedia, pam, pam, nigga, yep, apondo trigger, tu pasaje no tuvo vueltas, solo fue de ida, que viva el dinero, también todo el que lo reciba, we got money to blow, I roll high with my niggas, come on, muchos quieren igual a ti, intenta pero nace, ya better listen, mi swag es con triple S, progrese no hable más estupideces, hola, hola, yeah, salí de nuevo, bye, bye, esto es porcos y talento en el juego, no importa si está sonando frente a mí, se jodieron, regresó el más barioso del juego, el sejón, nigga, ja, ja, salí de nuevo, bye, bye, esto es porcos y talento en el juego, no importa si está sonando frente a mí, se jodieron, regresó el más barioso del juego, el sejón, yeah, yeah, Tokyo Low Record, papi, la mejor compañía de rap, my leader, yeah, yeah, MC Seja, sube solo, avisando, yeah, back, bye, bye, esto es porcos, yeah, yeah, si está alto en el juego, yeah, 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 king is back, motherfuckers, yeah, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Mendoza, yeah, 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 ayel era de la vieja escuela, hoy soy la nueva prueba, si los que suenan dan pena, me siento que mi carrera acaba de comenzar a pena, y vengo con tanta fuerza que se me brotando la pena, no quiera, vuelvo a ser lo que fui, ya nunca seré, me cansé de mirar el tono y por esto me rebelé, hazte una lista de tus favoritos, nombra, te lié y de una, aplasto cuatro a los otros de tres en tres, no hay igualdad, repírense, what the heck, ellos dicen ser los mejores, well and just simply the best, ustedes van por ABC, yo por X y 10 gazeta, no hay forma de competir, mi receta está muy completa, frontean pero nadie reta, un saludo a la gente del Coto, Marquez, Alpona y de las mesetas, aquí no hay descanso hasta la meta, Gary, checate al nene y va por ahí gritando con una perreta, soy una máquina de rima, no corro con gasolina, la batería en el ritmo acelera mi adrenalina, no hay letra similar, mucho menos que se parezca, la tregua no la apetezco, no hay puerco que la merezca, muchos se van a picar con esta, es más, si quieren me pueden tirar y esperen mi respuesta, mi expresión es demasiado honesta, ya yo no soy hipócrita, pa' mí que todos juntos apestan, who's back, el mismo que te hizo adorar el rap Mendoza, la máxima atracción lirical, aquí no queda mucho ya que hablar, nos vamos a celebrar, para el rap y que descansen en paz, black, black, yeah, yeah, ya tú sabes, MC Ceja, Mendoza, Super Solo, Get Lo Record, Yeah, matando el freestyle, fuck your haters, fuck your haters, yeah, 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 yeah. Gracias.